Venga, en el primero, en stunts en el primero En stunts en el primero Vale Eh, barra msx Hay que poner El primero, vale Se me ha quitado el coche y no me lo puedo ir Ah, vale Msx Ay, bueno ¿Qué hace? Barra msx Se me ha jodido el coche, no tengo coche Ah, que esto te parkour o que No lo se, pero yo voy a cobrar un coche Eh, estoy aquí a tu lado Eh, que pasa brother A ver Te vas Pasa brother Vale hop Chuga que te llevo Con eso vamos ahí No me dejas subirme Ahora Ahí, ahí, ahí Vamos a pegar la carrerilla Vale, pilla la carrerilla Yyy, ahí va Madre mía, con eso no vamos a ningún lado Como que no Como que no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? No lo sé ¿Ah? Saiyajin 3 ¿Qué? Barra ¿Qué? Turbo ¿Qué es eso? ¿Qué coño le pasa esto? Vámonos para arriba otra vez MSX, ¿no? Sí Sí A ver Mejor cogemos un coche, eh, creo yo Sí A ver, va Yo me voy a coger el de antes Mejor Vamos a ver ¿Qué ha sido de tu coche, tío? ¿Qué ha sido de tu coche? No sé, es que no sé cuál es ¿Cómo que no sabes cuál es? No sé, no me acuerdo el nombre Era hombre Era hombre Era hombre Es que como va por orden alfabeto, igual aquí Pues no lo sé ¡Hala! Hala, venga, va Tú primero ¿Qué? A mí me aparecen rayas así raras, tío Sí, a mí también Oh, otra vez ¿Vamos que llego? He llegado Voy, voy Que me voy, que me voy Me voy Me he ido Que voy yo detrás Que voy yo detrás ¿Cómo era MSX? Venga, va Vamos a intentar pasar este Venga Pero hay que ir con distancia de seguridad, eh Sí, no tan, no tan holobestia Porque si no Es imposible pasarlo Buenas noches A ver, es que No me acuerdo ¿Por qué? No, Inferno no era Monster No sé cuál era, tío No sé cuál era Bueno, me voy a coger el mismo de antes Así que tampoco Bueno, ¿dónde vas con eso? Que eso corre un montonazo Pues ya está Vamos, pasa ¿Yo primero? Sí Madre mía con las rayas, tío Es una rayada, tío Yo creo que lo han hecho a gusto Sí Bien, bien, vamos Es para descistar, yo creo Esto va en curva Uy, tío Pero que no veo nada, tío Ya a mí me no veo nada Ahora Uy, uy, uy A dos ruedas No veo nada Que no veo nada, tío Lol 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 Me voy, me voy Volcado Ah, no estoy Voy volcado No se ve, no se ve No se ve, no se ve No se ve No se ve o nada, tío Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que te zasco Vamos, que te zasco Vamos, que te zasco Vamos, que te zasco Te vi Pero no veo la mierda No, yo no veo nada, tío Pero qué sé qué Se ha quedado el coche que van de ruedas Venga, que subo. Oh, he llegado a subir. No, y me caigo. Y cae el CTA. Subir marcha atrás. ¿Te espero o qué? No, no me esperes porque no subo. Dale al nitro, que igual tiene. ¿Cuál era el nitro? Control, creo. No sé, no estoy seguro ahora mismo. Mayo. Sí, sí tiene. Pero no hace nada. No, 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 no. A que me la pego. ¿Eh? De repente aparecen una vía del tren. ¿Qué es esto? Tío, yo no puedo conducir con estas putas líneas. ¿A que no? Vamos a... Madre mía, madre mía. Vámonos a Jumps, que tiene pinta de interesante. Venga, pues me dices cuál y vale. El primero, que pone rebota. Vale. He acabado. Eh, 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 que se cae al vacío. Se va a caer al vacío. Jumps. Oigo, yo también. Me voy a cargando. Oh, dando vueltas en el aire. Pues Jumps, el tercero como he dicho. Ah no, el primero, que coño. Ya estoy aquí arriba. ¡Dios! ¡Dios! Vaya castañazo. ¡Dios! Veinte mil, me han dado. Estoy aquí arriba. No sé tú dónde andas. Jumps. Jumps. ¿En cuál? ¿En el segundo? No, no, el primero, el primero. Primero. ¡Joder! ¡Joder! Pero ahora déjate caer hasta abajo del todo. Espera como tres o cuatro segundos y vuelve al lugar. Y... vale, ya está. Ves, yo comprolo. Vale, va. Hay pollos. A ver quién rebota más. Esto no ha rebotado la mierda, ¿qué querés que te diga? Vaya fail Tongo, hijas de puta, esto está aquí para que te mueras Hijo putas del asco, pues sabes que yo soy más inteligente que todos somos Venga, yo también, ahí va pecho Hostia puta, que han puesto arriba también ¡Hala! Que bajan pelotas por ahí ¡Casi salgo! ¡Casi salgo! Estamos debiendo bajando tú y yo, todo el rato ¿Qué pasa, man? ¿Verdad que voy? Tengo paredes una más ahora ¿Por qué llevo un coche con el número 21? ¡Vamos! ¡Vamos abajo! ¡Oh, este te canto las bolas! Si ¡Nada, que no hay manera! Probamos otro Vamos, que salgo, que salgo He salido No, casi, hijo de puta Me he chocado con el maletero En la puerta, tío Bueno, te barra teles otra vez Whatsapp A ver Centros de tuning Teles Zonas de spawn Zonas de parkour El último voy a probar A ver cómo va Jumps, el último Jump, yes Me he caído al suelo otra vez Lo mismo que yo Pues otra vez a probar Jumps Y se ha caído una también Vaya tela Teles Jump jet Joder Creo que así Sí, oh, encima parezco boca abajo ¿Estás? Me estoy chocando al techo Eso que se está chocando por ahí soy yo Ya, ya, te he visto Pero pues otra vez ¿Qué apareces? Oh, por acá Me caigo Me caigo, me caigo Que tú puedes Que atraveso el suelo, eh Que estoy muy loco Pero por otra vez Joder, ya estamos, tío ¿Y si me bajo ahora? ¿Me bajo? ¿Me tiro? Pues, pues se me mate Venga Vamos a dejarnos caer Yo me he dejado caer Y luego ya me... Veremos pa' rato Vuelvo que abajo Que alegría Oh, yo estoy pegando un montón No hace falta Cagón, su puta madre Otra vez que me caigo Otra vez que me caigo Ponlo otra vez Pon Eh, jump Y jet Ponlo, ponlo El salto ya No pongas tanto ¿Sabes lo que te digo? Ahí estás No Estás ido pa' abajo Si estabas aquí Si estabas aquí Estabas aquí A ver, me he dejado caer A ver, por favor Jump No pego nada Vale, ahora se pega No Tío Puto Asco A ver Des A ver a donde te Apareces Me pongo un medio A ver si A ver si pasa algo Que voy Que vas Vale, prueba ahora A ver si me pongo Vale, vamos a probar Con otro Con otro Va, venga A ver Por ejemplo Vamos a irnos a Centros de tuning Por ejemplo Al último Al Loco Low Oh, una moto gratis Centros de tuning Vale Loco Low Hostia tú Hostia tú Me apareció Menudo coche tiene el pavo Pero como apareció yo ¿Cómo me ves? Pues clavado en el suelo Que bueno tú Sinceramente Te veo Un poquito crudo Para salir Ah, sí Mira, algo así Y no sale ¿Eh? Ah No sale Espérate Hostia tú Que hay coches tuneados Por todos lados Normal Si es un centro de tuning No, que aparezco aquí Vamos a intentar robarle el carro Que me llevo su carro Que me llevo el carro tuning Me llevo un carro tuneado Ah, sí No, hijo de chico Me han mirado Vale, pues nada Ahí me dejo mi coche Vale, cabrón Me va a matar Me va a matar Me va a matar Está claro Me va a matar Yo llegaré en tu ayuda Corre pues Pues ya puedes correr No sé ni dónde estás Ajá Vale, estás ahí ¿Me ves el de la moto? Súbete No, que viene ¿Qué viene? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta que viene! Vale, Job Ah, otra vez que he librado a la muerte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te recojo Aquí en otro lado a la calle Corre Corre que viene Corre que viene Le robo el coche Le robo el coche Le robo el coche Espérate, espérate Oh, se lo he changao Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate No, que viene, que viene Que viene Voy a por la moto Voy a por la moto Voy a por la moto Eh, eh Que me ha matado Que me ha matado Me ha matado Me ha matado Me ha matado Madre mía Hay que ir otra vez ahí, tío A chingar coches Bueno, pues creo que esta Esta lo dejamos aquí ya Ya llevamos rato Sí, llevamos rato Bueno, se pueden hacer partes Sí, bueno, pero ya haré partes Ya seguiremos con este servidor Ahí un rato más Bueno, nada, chavales Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Hasta luego